radiología e imagenología 2 radiografías extraorales panorámica y cefálica lateral es importantísimo comenzar nuestra conversación estableciendo que el análisis de las radiografías panorámicas y las cefálicas laterales son actividades bastante rutinarias en el desempeño profesional de la odontología ya que mediante ellas hacemos análisis y diagnóstico de las diversas alteraciones patologías fracturas de estructuras maxilofaciales y también específicamente de estructuras dentales por lo tanto la importancia en estudiar estas dos técnicas es relevante técnica radiográfica extraoral panorámica una técnica muy importante en el diagnóstico y la presentación en muchas disciplinas de la odontología llámese la odonto pediatría llámese la ortodoncia la prostodoncia etcétera una radiografía panorámica nos permite una visión completa de los de las estructuras maxilares en una sola película tiene como ventaja por ejemplo de que hay menor exposición a la radiación para el paciente respecto a una seriada en una técnica intraoral periapical pero así como tiene ventajas también presenta algunas limitaciones o podríamos decir desventajas es necesario establecer de que en una imagen radiográfica o una película radiográfica panorámica se van a haber sobrepuestos un conjunto de imágenes esta sobreposición de imágenes y esta diversidad valga la redundancia de imágenes radiográficas que se tienen en una película radiográfica nos va a permitir a nosotros catalogar las imágenes en tipos y así tenemos establecidos que tenemos imágenes primarias que son conocidas así porque los rayos x pasan en una primera intención imágenes secundarias imágenes imágenes fantasmas o proyecciones simples simuladas no claras conocidas como imágenes fantasmas y algunos elementos de los equipos del equipo de rayos x que también se van a proyectar a nivel de la radiografía panorámica por qué una radiografía panorámica una radiografía panorámica cobra importancia por la amplitud de estructuras que pueden ser observadas detalladas descritas en una sola placa radiográfica es decir la presentación de toda la cavidad bucal y estructuras cráneo faciales que puedan ser visualizadas a través de una película radiográfica la posesión de las piezas dentales su ubicación sus estructuras y algunas patologías que puedan presentarse y ser interpretadas a este nivel incluyendo en ello los senos maxilares y estructuras de articulación temporomandibular Otra técnica que cobra bastante importancia viene a ser la técnica conocida como la cefálica lateral esta técnica es de vital importancia cuando nosotros queremos hacer un análisis de la bóveda craneal y fundamentalmente de la cara pero desde el punto de vista lateral como su nombre lo indica existen diferencias entre una técnica cefálica lateral y una cefalométrica ya que la cefalométrica ya que la cefalométrica es una técnica un poco más compleja si cabe el término compleja en el sentido de que nos permite y nos da una imagen mucho más cercana para un análisis de las mediciones craneales cuando hablamos de una cefálica lateral y una cefalométrica pese a que parecen ser las mismas no lo son cuando indicaré una técnica radiográfica cefálica lateral estará indicada cuando tengo necesidad de evaluar fracturas a nivel de la base o bóveda craneal fracturas a nivel del tercio medio de la cara cuando deseo evaluar los senos paranasales cuando sospeche de patologías a nivel de la bóveda como el mioloma múltiple la enfermedad de Payet el hiperparatiroidismo tumores hipoficiarios como la acromegalia pero cuando hablamos de evaluación de los senos paranasales y de algunas otras estructuras no olvidemos que la zona derecha está sobrepuesta sobre la zona izquierda y eso es importantísimo que se detalle para la toma radiográfica de esta técnica el plano sagital debe de ser paralelo al eje longitudinal de la placa por lo tanto la cabeza del paciente se colocará de manera lateral respecto al chasis y la cara debe de estar en contacto con él los rayos van a caer el rayo principal o rayo central va a caer perpendicular al plano sagital medio y al plano de la película es decir la película con el eje principal de la cara deben de estar de manera paralela y esto es importantísimo determinarlo en el concepto de la radioanatomía nos va a permitir esta técnica hacer una apreciación de distintas estructuras craneofaciales como la sutura lamboidea el perion el brecma el conducto auditivo la lámina vacilar la apófisis clinoides en su estructura anterior y posterior la silla turca el atlas el axis la mandíbula el seno esfenoidal los senos frontales el seno maxilar la protuberancia occipital y esto es importantísimo porque en función a las estructuras que nos permiten ser visualizadas están pues las indicaciones de esta técnica radiográfica presentamos en esta diapositiva tres imágenes radiográficas que nos van a permitir corroborar lo establecido las estructuras anatómicas presentes en ella y en qué casos debemos nosotros de proceder a evaluarlas a indicar como por ejemplo para determinar la presencia o no de cuerpos extraños patologías a nivel de huesos de la cara huesos de la bóveda y base craneal etc es importantísimo que demos el salto de la teoría a la práctica por lo tanto presentamos un caso de una fractura del tercio medio facial donde se indica radiografías panorámicas tomografía axial computarizada y sobre todo la técnica sí cefálica lateral la indicación es de que usted haga una interpretación de las imágenes radiográficas que se le están colocando y llegue a un correcto diagnóstico de las alteraciones que se han presentado en ella podemos concluir esta cuarta sesión de trabajo mencionando pues la importancia una vez más de las técnicas radiográficas extraorales determinando la importancia de la radiografía panorámica y de la técnica cefálica lateral y cómo es que estas técnicas nos permiten apulir nuestro perfil profesional y nuestro trabajo a nivel privado como público y y y y y y Gracias.